¡Suscríbete al canal! El tráiler de Guardianes de la Galaxia Vol. 2, el último tráiler que ya se ha dicho que va a ser Y nada, trae bastantes cosas interesantes También aprovecho ahora para deciros que la semana que viene estaros atentos al canal Ya que voy a subir un vídeo dedicado a Ego, el planeta viviente Para que sepáis un poco más acerca de él De algunas historias suyas con respecto a los cómics Y a ver qué cosas podemos sacar en las películas, ¿no? Ya que los cómics son bastante importantes Así que nada, como siempre, suscribiros si no lo estáis para ver más vídeos como este Y hazte ver las notificaciones para no perderos ningún vídeo Sin nada más que decir, comenzamos Bueno, voy a empezar primero por lo que destaca este tráiler en su mayoría Y que a mí me gustó muchísimo Y es Kurt Russell en su papel de Ego, el planeta viviente Ya en su forma humana Y con el traje que vimos también en la Comic-Con que se nos mostró Y esto lo podemos ver justo al final Después de salir el logo de la película También vemos cómo están en la superficie del propio Ego Que bueno, esto ya está confirmado Con lo cual espero que en la película no se explique más acerca de sus poderes Y entre otras cosas, pues cómo se puede convertir en un cuerpo humano Manteniendo la estructura del planeta intacta y sin ningún problema Y sí, en la superficie de Ego ya sabemos que cambia Y escenas como la que vimos en anteriores tráilers Que salen los guardianes de una nave En una especie de selva Ese es Ego Y a lo largo de este tráiler Pues vemos cómo va cambiando en algunos momentos De forma, superficie, etc Incluso ya nos habrían confirmado prácticamente Que lo que vimos en el anterior tráiler No es Ego Sino uno de sus órganos Su interior básicamente Y todo apuntaría a que es su corazón Que ya sospechamos un poco debido a la forma Ya que era un poco pequeño Para ser un planeta como es Ego Bueno, ya voy directamente con el tráiler Desde el principio Vemos nada más empezar de nuevo Una escena más extensa de los guardianes Combatiendo al Abilisk Que es este monstruo multidimensional Que sinceramente yo creo que hemos visto ya Demasiado este enfrentamiento Pero bueno, esto ocurriría en el planeta Donde habitan los Soberink Que es esta raza cuya reina es Ayessa Y exactamente después de esto Tenemos la escena de Ayessa De los guardianes hablando con Ayessa También más extensa En la que bueno Introducen algún que otro comentario gracioso Y trata además temas como lo son El miedo, los celos, la traición Diciendo que bueno Ellos a lo que se dedican Es a eliminar todo eso de la galaxia Y vemos una escena bastante épica De esta raza de los Soberink Pues apareciendo con estas naves Que en otros tráilers Pues vimos estas mismas naves Y bueno, pues ya sabemos Que estos son los Soberink También podemos ver que Realmente estos seres Son los que tienen presa a Nebula Que bueno, harían algún tipo de trato Con los guardianes Para que se quede en la Nebula A cambio de algo Y luego también vemos como Bueno, por un minisegundo A Taserface apuntando a Rocket Que bueno, está junto con los demás saqueadores Que le están apuntando todos Y aparece Yondu sin la cresta Que esto como digo Puede ser el principio de la película también Justo cuando Yondu no es aún de los guardianes Y está con los saqueadores Y bueno, pues están como apresando a Rocket Esto os lo voy a explicar también un poco El tema de por qué Yondu se une a los guardianes Y es que según palabras de James Gunn Según Taserface Los saqueadores son un grupo terrorífico Que imponen bastante Y piensa que Yondu pues es Bastante suave con la gente Esto nos quería decir que a lo mejor No manda a matar a Rocket Que sería lo suyo Directamente desde el punto de vista De Taserface y de los demás saqueadores Y le mandaría, yo que sé Pues le tienen ahí preso O le salva la vida por cualquier cosa Y esto sería el detonante Por el cual Taserface le derroca Por así decirlo Y ocupa su lugar en los saqueadores Como el líder Y esto ya pues Completaría con la escena que vemos siempre De Yondu Esta escena épica En la que sale con Rocket y Groot Y ya con la cresta Que ya pues aquí pasaría Al bando de los guardianes Ayudándoles a escapar y demás Y bueno pues Sería estas las escenas No más o menos Vale Esto es más o menos No es exactamente así Pero nos podemos hacer una idea Bueno después de esto Vemos más escenas de acción Algunas que otras pues nuevas Pero que tampoco muestran nada relevante Después sería también pues otras más extensas Que vimos ya en trailers anteriores Que bueno están bastante chulas Vale no lo niego Hay una parte además A lo largo del trailer Vale así pues hablándose un poco De escenas de acción y demás Que bueno ha dado que Ha dado perdón de que hablar Y bueno es esta que estáis viendo en pantalla Que es como un planeta Reventando básicamente Y muchas personas dicen Que puede tratarse de ego Esto yo creo que no vale Sinceramente porque no nos han explicado Tampoco mucho los trailers Acerca de la trama de la película No el por qué van detrás de los guardianes Aunque si nos lo han Nos lo han explicado Con sus palabras James Gunn Y todo esto Pero realmente Si no nos lo han mostrado en el trailer No nos van a mostrar obviamente El final de la película Porque si muere ego Esto sería prácticamente Al final de la película No creo que nos lo vayan a mostrar En un trailer Que nos vayan a hacer Un spoiler tan grande Eso sinceramente Yo creo que a lo mejor Pues puede ser quizás El reino este Donde están los Sovereign Puede vale No digo nada Pero bueno Después de todas estas Escenas de acción Perdón Pues aparece ya otra vez El tema de presentar los personajes Que está bastante chulo Que por cierto En Mantis Como os he comentado anteriormente Aparece el tema este De que ego está cambiando Como su forma Que lo podemos ver Que está bastante chulo Y bueno Ya quitándose esto Pues sale Star Lord Hablando acerca de la familia Y todo esto Y aparece una escena En la que hay Como una especie de palacio Y esto mucha gente Piensa que puede ser ego Por las escenas estas Que vemos Que bueno Que además Estáis viendo en pantalla Yo lo veo más Como el palacio De Ayessa Que vemos al principio Yo creo que se asemeja Un poco más Pero bueno Obviamente No estoy seguro Al 100% Ya que bueno Aún no nos han dado Suficientes detalles Pero bueno Con el tiempo Lo iremos sabiendo De todas formas Ya falta muy poquito Para que se estrene La película Y nada Todo esto Acabaría ya Con una de las típicas Frases graciosas ¿No? De Drax Aunque bueno Primero Está Nebula diciendo Que bueno Que se están todo el rato Gritando Y que no son amigos Y Drax pues Terminaría diciendo Que no Que son una familia Y aparecería esta fantástica Imagen que a mi me encanta Y después ya terminaría Diciendo Drax Como digo Bueno Menos ella quizás ¿No? Refiriéndose a Nebula Y esta sonríe Lo cual me gusta bastante ¿No? Que veamos ya un poco De cambio ¿No? En Nebula Ya uniéndose más A los guardianes Poniéndose como más simpática Pero bueno Yo creo que esto Alrededor de toda la película Yo creo que al final Será cuando ya termine De estar bien Con los guardianes Y a lo largo Sería como Bueno Estoy con vosotros Trabajo con vosotros Pero que tampoco Os hagáis ilusiones ¿No? Es lo que yo opino Y bueno Esto sería todo Obviamente ya terminaría Con lo que os he dicho Al principio Con lo que más Se destaca de aquí Que es Carl Russell En el papel de Ego Que aparecería Junto con Mantis En lo que sería Esta especie De caseta central ¿No? De Ego El planeta viviente Y relacionado con Thanos Que por eso lo he puesto También en la miniatura Y en los títulos Que voy a hablar De él Pues James Gunn Nos dijo que no estaría En la película Ni Gemas del infinito Pero yo creo que sí Que aparecerá Allá por el final De la película ¿Vale? No nos ha mostrado mucho Como digo En los trailers Se hablaba también De Adam Warlock Adam Warlock Que a lo mejor No va a aparecer En esta película Pero yo creo En un futuro sí Pero de todas las formas De lo que estaba hablando De Thanos Yo creo que al final De la película Sí que va a salir En algún punto Ya sea un cameo Ya sea en alguna escena Post créditos Como hicieron En Doctor Strange Poniéndolo pues Junto con Thor ¿No? Un poco en situación ¿No? En las fechas ahora Del universo cinematográfico De Marvel Ya que esta secuela ¿No? De los guardianes Tiene lugar unos meses después De su primera película Con lo cual está un poco Pues un poco mal Con respecto Al resto de fechas Del UCM Y lo tienen que poner Ya en situación Así que bueno Como digo En la escena post crédito Yo os aseguro Que va a salir algo Sobre esto Directamente al final De la película Mencionando Que yo que sé Que ha ocurrido algo Con Thanos O que están ocurriendo Pues algo alrededor De la galaxia Y claro Pues estas noticias Pues llega obviamente A los guardianes Y relacionado con Thor Pues como en Thor Ragnarok va a ocurrir Todo el tema cósmico Obviamente va a llegar A sus oídos El tema De la gema De poder Que vimos En el tema De Team Thor En este clip Que sacaron Pues en unas notas Que ponía Que es la gema De poder ¿No? Y que es el orbe Y todo esto Con lo cual Lo puede enlazar Con los guardianes Bueno pues A Thor le llegan A sus oídos ya El tema de los guardianes De la galaxia Quienes son Que hicieron Todo lo de las cremas Del infinito Y puede que Thor Pues sea la conexión Entre los guardianes Y los vengadores Pero bueno Estos son especulaciones Mías Yo obviamente Creo que Thanos Aparecerá al final Si no aparece Pues en Thor Ragnarok saldrá Pero en alguna película Tiene que salir Pero bueno Esto ha sido el trailer Me podéis poner abajo En los comentarios Si os ha gustado A mi de verdad Me ha gustado Es el que más me ha gustado De todos los que han sacado Y nada También si se me ha escapado Algo Me lo podéis poner En los comentarios Que yo los leeré Con mucho gusto Todos Y nada Like si os ha gustado Suscribiros si no lo estáis Compartir este vídeo Con vuestros amigos Y seguirme en Twitter Para estar atentos De toda la actividad Del canal Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!